Uff, se llegó, se llegó el día Se llegó el día, se llegó la hora Se llegó la noche, así es que hay que emputecernos Para ir a chambear Como tiene que ser, estamos aquí al pie del cañón Para irnos a chambear, chicos Bendito Dios, un día más de trabajo Bendito Dios, un día más de trabajo Un día más de irnos al jolgorio Como tiene que ser, como es posible Como, vámonos recio, corranca ¿Por qué? ¿Por qué? Nos encanta la fiesta Nos encanta la fiesta Ok Joana Reyes, gracias mi amor Por las estrellas Lorena Vázquez Digo Velázquez No, estás bien güey Lorena Veladez Ya compraste el libro mi amor, gracias Gracias por comprar el libro mi amor Gracias, Carmen Castro Hasta Caborca, saludos Hasta Caborca, Beatriz Nuevo Mi amor, ¿cómo estás? Chicos, pues yo estoy muy feliz Estoy muy contento Gracias por todo su apoyo Gracias por todo su cariño Gracias, gracias Marta, ¿vas a comprar mi libro? Ay, gracias mi amor Gracias por ese apoyo Acabo de poner el link ahí Donde se pueden ir directamente para comprar Y obtener Mi libro, güey Mi libro, no mames ¿Serio pedo? ¿Serio pedo, marica? Tommy del Ángel Pérez Saluditos, Tommy ¿Cómo estamos en esta noche espectacular? Isabel López ¿Ya compraste el libro? Ay, gracias A todos aquellos que ya han comprado el libro Chicos, gracias De verdad Gracias, gracias, gracias Gracias Muy pronto Esto lo voy a traer en mis manos Yo también Y estoy así como que Chiru, Adam Saluditos, mi amor Elizabeth Rodríguez ¿Tengo que ver este libro? Ay, gracias Luz María Vela Gracias por las estrellas Corazón de Melons Gracias Desde Argentina Adi Hoy, chicos Iba con toda la intención De comunicarme Este A la hora de mi comida Pero Este Vanesa La que es la dueña Del Pico de Gallo Tenía rato De no verla Tenía rato De no chismear con ella Y ya saben Que yo soy muy así De que este Me gusta darle El tiempo A todo ¿Verdad? Así es que Estuve con ella Platicando Estuve con ella Chismeando De todo un poco De aquello Que vino De lo que fue Han pasado muchas cosas En su vida Han pasado muchas cosas En mi vida Y pues teníamos Que chismear Teníamos que chismear Y pues nos agarramos El chisme Con mi Con ella Y por eso No me pude conectar Así es que Perdón por no haberme conectado Pero de repente Pues pasan cositas ¿Verdad? De repente Pasan cosas Que pues están Fuera de ti Y tienes que Atenderlas Y la verdad Que me hace muy bien Hablar a mí con Vanesa Me hace muy bien Elena Elenita Elenita Mi amor Yo lo leí Está padre Me encantó ¿Ya lo leíste? No manches Un día Ay Como apenas Va un día Y ya lo leíste Ya hay mucha gente Que lo leyó Güey Por cierto Chicos Déjenme decirles Que si les gustó El libro A las que ya lo leyeron Vayan a dejarme Un review Por favor Vayan a decir Que el libro Está buenísimo Y no sé qué No sé qué tanto Porque por ahí Me enteré Por ahí Ves que me tienen Al tanto de todo Me tienen al tanto De todos ustedes Que los amo Por eso cabrones Que estamos En el tercer puesto De De los mejores Vendidos O sea Un día Prácticamente Un día Y ya estamos En el puesto Número tres Chicos Así es que Les agradecería Si van y ponen Un review Ponen ahí Algo nice Algo bonito De como que Ay la J es interesante No manches La vida de la maricona Algo Algo que quieran poner Así muy rico Y sabroso Se los voy a agradecer Los que ya lo leyeron Pueden ir a poner A dejarme ahí Un comentario bonito Donde dice Como calificar el libro O algo así dice Se los agradecería En el alma Que vayan Y pongan Un review Chicos Así chingón Como ustedes saben Así como ustedes son Se los voy a agradecer Para ver si Del tercero Pasamos al segundo Y luego pasamos Al primero Del libro más vendido En Amazon Y apenas es Un día Apenas es Un día Chicos Y ya estamos En el puesto Número tres Y la verdad Que estoy súper emocionado Súper emocionado Porque Porque si El libro El libro Trata de mi vida Chicos Trata de lo que yo he pasado En mi vida Claro que no pudo Ponerlo todo Porque no se puede No se puede poner todo Pero este Poco a poquito Poco a poquito Está cayendo plasmada Mi vida En una hoja Y en un papel Güey Candy Valle Gracias mi amor Besitos Así es que les pido Un favor Que si pueden ir A Amazon Y Dejan por ahí Un buen comentario Un buen review Para que está Porque ahorita Tiene cuatro estrellas Cuatro estrellas y media Creo A ver si llegamos A las cinco estrellas Vale Se los voy a agradecer Para todas las veces Que te veo en TikTok Me quedo con ganas De seguir Viéndote Ay Carmen Mi amor Gracias Rafa Arriba el letrero Michoacán Rafita Claro Arriba el letrero Saben que Con estas cosas Que está pasando Con lo del libro Y todo Me están entrando Unas ganas tremendas De ahora hablar De putería ¿Les gustaría un libro Así de putería? De lo que he pasado yo Este Pues con los hombres Y todo ese rollo Así de hombres Que conozco Hombres que tenemos El encuentro Así tú sabes Del tercer mundo Hombres que me han rechazado Hombres así Interesantes Que es Que es lo que pasa ¿Les gustaría un libro así? Estaría padre ¿no? Como No sé hablar de sexo wey Un libro así hablar de sexo De esos tabús Que todavía existen Hasta ahorita wey Hasta ahorita Este Tabús que nadie quiere hablar Que nadie quiere decir que Por ejemplo Que el sexo oral Es delicioso Que el sexo oral Es algo Increíble Y que se rompen Pues Se pueden romper Matrimonios O pueden haber Muchos engaños Por no Hacer el acto Del sexo oral ¿Les gustaría? Marista cuesta 20 dólares Mi amor Bueno no sé Donde tú estés Pero aquí en Estados Unidos Cuesta 20 dólares Cuesta 20 dólares Este El La copia Este O la normal Vamos a decirlo Socorro Si mi amor Así es que les pido A esta gente Que ya compro el libro Y todo Que vayan a dejar un review Y me pongan por ahí Una estrellita De que está Chingón el libro ¿Para qué? Para que subamos De De nivel Mañana podré Mañana tendré tu libro Moncar Gracias mi amor Alicia Sierra Gracias mi amor Dalia Si te gustaría Así hablar De puerquesas Y todo No de puerquesas No de puerquesas Vamos a este A Vamos a A hablar las cosas Como son Este Me gustaría O sea como Hacer Hacer algo Ya que este A Pues me gustó Este Este emprendimiento De De escritora Se puede decir De escritor Porque soy un señor Pero poner las cosas En el libro Como realmente pasan No aumentarle No quitarle Sino como realmente Pasan las cosas Y de historias Que yo he sabido De anécdotas Que yo he tenido Cosas vividas No cosas Que este Que no haya vivido Cosas que yo he vivido Y todo Que yo he pasado Y cosas que yo creo Que son importantes A la hora De hacer El Acto Sexual Así como Que lo estoy Pensando Me estoy Así como Que animando Pero Pero un poquito Más para adelante Emanuel Figuero Ay gracias Mi amor Gracias Por las palabras Gracias De verdad Gracias Emanuel Es que hay mucha gente Que no se atreve A hablar las cosas Pero si las hablas Realmente como son Las cosas Siento que no tienen Por qué ofenderse Y no tienen por qué Sentirse mal Al contrario Podemos quitar ese Ese un poquito De tabú Que existe Acerca del acto Sexual Porque hay mucha gente Que no le gusta Tocar para nada El tema No le gusta tocar El tema Para nada Para nada Para nada Como el hablar De lo importante Que es usar Protección A la hora Del sexo No importa Que según tú Conozcas a la persona O no la conozcas La importancia De usar protección Siempre es Es una cosa Clave Es una cosa Que tiene que estar ahí El gorrito Siempre tiene que estar Para las fiestas Siempre 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 Olvídense De que Porque es amante O esto El otro Uno nunca sabe Nunca estamos seguros De que la persona No sea fiel Realmente Eso no se puede No se sabe Fíjate Fíjate Cómo son las cosas Mira Dicen Vamos a poner Que se llama Jack Cruz ¿Cómo quisiera Que se te compre Un libro Si ni siquiera Mandas un saludo Con crudencia Señor Mi amor No lo compres No lo compres Y si no quieres Seguirme Tampoco No me sigas Porque no te saludo No me sigas Tú no estás Tú no estás obligado A seguirme Y yo no estoy obligado A saludarte Con toda la humildad Del mundo Te lo digo ¿Cómo quieres Que te saludo Si me pones Un comentario Y pasan miles De comentarios O sea O sea Es imposible Es imposible Casi imposible Que yo lea Tu comentario Y si no lo veo ¿Cómo quieres Que te salude? Pero tú estás Hablando de una cosa Como de un compromiso Aquí nadie Estamos comprometidos A nada Mi amor Aquí nadie Estamos comprometidos A nada Te lo digo Con todo el respeto Del mundo Pero ya estoy Cansado De esos mensajes Que Que me están Como prácticamente Amenazando De ciertas cosas Porque para mí Es como una amenaza Como ¿Cómo quieres Que te pase esto? ¿Cómo que te pase No me saludas? Óyeme Si todo el mundo Se pusiera Se pusiera enojado Porque no lo saludó Óyeme Ya no me seguiría Nadie Y no estuviera nadie Aquí Pero realmente No es mi culpa No es mi culpa De verdad Yo me pongo En esta pantalla Para maquillarme Porque tengo que ir a trabajar Y más sin embargo Los estoy saludando Los estoy compartiendo Algo de mi vida Algo de mi historia No nada más Por lo de libros Sino que siempre lo hago Toda la gente Que me sigue Lo sabe Que pues no puedo ver Todos los comentarios Pero si no te parece Que no te salude Pues ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que nos pongamos a llorar? No mi amor Marta Franco Hola guapo Ya cómprate Ah cómprate tu libro Gracias Ricardo Flores Houston Texas Saluditos Lourdes Hernández Yo ya intenté comprar En México Y me dice que No está disponible Si es que todavía En México Creo que en ciertas partes De México No está disponible Lorena Valadez Paloma Hay mucha gente Ignorante Ignorancia sobre el sexo Si Si yo sé que si mi amor Si yo de repente Soy ignorante Tienes ciertos temas Un día internacional Del pene ¿A poco es el día General del pene? Azaren No creo mi amor No La única parte Donde va a estar Físico El libro Va a ser Aquí en Las Vegas En la vecindad En la vecindad El pico de gallo Ahí va a estar Este El libro Vero Busto Gracias mi amor Que bueno Que quede plasmado En un libro Gracias Mireya Y de verdad Judith Ay gracias mi amor Gracias Patricia Besitos mi amor Jelly Gómez Hermosa Gracias Adi Creo que todavía No está disponible En México Así así Por Por Creo que todavía No está disponible En México Pero de verdad Chicos Aprovechando este comentario Aprovechando este comentario Les vuelvo a decir Perdónenme la vida Si no les contesto Si no los saludo Si no les digo su nombre Si no los llamo Pero este Pues ya saben Ya me conocen De repente me pongo a leer De repente no los leo Y son un chingo Bendito Dios Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Pero son un chingo Que es casi imposible Bueno es imposible Leer todos los comentarios Es imposible leer Todos los comentarios Porque pues Cuando yo me estoy Maquillando la ceja Me estoy maquillando el ojo Que esto es que el otro No puedo estar leyendo A la misma vez y todo Además había visto Pero se maquilla bien bonito Saludos Alexita Vázquez Gracias mi amor Solcita Besitos Mi amor De Tecomán Yadira Besos De Tecomán Ok espérame Así es que de verdad Les pido mil disculpas Si no lo puedo leer Pero no O sea A mi lo que si me molesta Siempre se ha dicho Como que me amenacen Wey Como que me amenacen De cosas así Como que No te voy a seguir Si no me saludas O ya me voy Porque no me saludas O cosas así La verdad Pues nada más No lo digas Y no lo hagas Y ya está Yo les agradezco Que estén ahí Mil Mil veces Le doy gracias a Dios Por Que siempre Están ahí conmigo Yo que más quisiera Saludarlos a todos Y hablar con todos Gracias a los que entienden La verdad Gracias a los que entienden Así es que volviendo Al tema Si por ahí Tienen un ratito Libre O algo Los que ya comprobaron El libro Y les gustó Vayan a darle Un corazón No, no Es una estrella Es una estrella Es una estrella A Amazon Por favor Yulisa González Ay besitos Mi amor Socorro Rodríguez No creo que En México Este listo Para Para leerte ¿Tú crees? No En México Supuestamente En ciertas partes De México Ya está listo El libro Ya han comprado El libro En cierta parte De México Pero creo que No en todos Los estados Está todavía Porque Este Mi familia En Yucatán Bueno Mi familia Esta postiza En Yucatán Intentó comprarlo Y no Dice que todavía No está disponible Dice que todavía No está disponible Este En Yucatán Por ejemplo Pero aguántame Las caritas Aguántame Las caritas Y aquellos Que hicieron La preventa Y todo Este Pues vamos A tardar más Porque soy El creador Del libro Se puede decir Y a mí Cosa rara Y todo Pero me va a tardar Más tiempo En llegar el libro El libro Lo voy a tener En mis manos Como hasta El 18 19 De mayo Es que lo voy a tener En mis manos El libro Así es que Aguántame Las carnitas Y de aquí Se los envío Bueno Los firmo Se los envío Y todo ese rollo Va a tardar Un poquito más Así es que Chicos Téngame paciencia Téngame paciencia Se los pido Por favor Y gracias Una vez más Por el apoyo A todos Que compraron El libro En preventa Yadira Mi amor Besotes Lo puedes comprar En Amazon Corazón En Amazon Está el libro Mireia Mireia Hernández Angélica Castillo Gracias Verdad Gracias Gracias Para el Estado De México Para cuando Vicky Somos muy Santuchos De Michoacán Socorro No Yo soy de Michoacán Y veme los chicos Que tengo Que yo no tengo pelos En la lengua Y yo soy de Michoacán Puritito Letrero Michoacán Mi amor Puritito Letrero Michoacán No se les olvide Reaccionar al video Chicos Compártamelo Para que sepan La gente Este Que la va a ver Después del video Que Me hagan el favor De ir a ponerme Un review Por favor Un buen review Cabrón Este es lo malo Un buen review A Amazon Para irnos Del tercer puesto A ver si nos vamos Al primero Si Vamos a llegar Al primero Vas a ver Vamos a llegar Al primero Así es que Ayúdenme Ayúdenme A que el libro Sea el más vendido En Amazon O más recomendado En Amazon Ayúdenme Ayúdenme Con eso Se los pido Por favor El que quiera El que pueda El que tenga El tiempo El que lo desee El que tenga Un ratito libre Y todo Se va a Amazon Le pone Un buen review A lo de mi libro Le pone Una estrellita Y se los voy a agradecer Con el alma Que polvo Usas Milias Se llama El polvo ¿Cómo se llama El polvo? Arspoon Arspoon Así se llama El polvo Paloma ¿Cómo aparece En Amazon? Paloma Macari De la realidad A la fantasía Mi amor O con que nada más Pongas Paloma Macari Ahí va a salir Pues ya sabes Ya sabes la portada Que tengo Que estoy de mujer Y estoy de hombre Estoy de negro Me estoy riendo Porque me encanta Sonreír Aunque de repente Me hacen enojar Pero me encanta Sonreír Así es que si tienen La paciencia Y desean Compartirme este video Se los voy a agradecer En el alma Inés Hola Paloma Estás hermoso Ya te mandé Un abrazo Besitos No he tenido La oportunidad De comprar Aún el libro Si te gusta La portada Gloria Rodríguez Como la batería Ay Gloria Dios te gustó La portada Ay esa portada Chicos a mi me fascinó La verdad Y de verdad Gracias 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 Alicia tiene sueño Mi amor Váyase a dormir Cabrona De verdad Gracias Gracias Porque esa 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 fotografía Esa fotografía Porque pues Es la portada De verdad Pero es una fotografía Este Que creen Que esa fotografía Es la que tiene Más Más Este Más likes En mi En mi facebook Como fotografía Es la que he llegado A tener Más Más likes Y más comentarios Y más todo Así es que Estoy haciendo yo Dime que estoy haciendo Marica Noemi Sandoval Gracias Mi amor Salem García No mi amor No No viene Autografiado Si lo compras Directamente Desde Amazon No viene Autografiado Eso solamente Sería que pasara Primero por mis manos Y después Yo mandarlo Pero el problema Está Yo tengo un gran problema Yo estoy empezando En esto Ya saben chicos Este Yo estoy empezando En esto Yo no tengo Así como que Mucha experiencia En hacer transacciones Y todo ese rollo So mi gran problema Ahorita Para yo hacer eso Es Que yo no tengo Como de otros países Me puedan depositar En mi cuenta Como principiante Tengo muchos miedos Tengo muchos miedos Y todo Este Y no puedo Este Pues no me gusta Compartir Mi información Personal Por eso Es que no puedo Este Recibir Como Depósitos directos Y todo La única forma Que yo puedo Recibir un depósito Directo Seguro Y todo Que no tenga Ningún Ningún Este Que no corra Ningún peligro Se puede decir Para mi cuenta De banco Tú sabes Una estafa Un robo Que se yo X Es por medio De la cuenta De sale Pero sale Nada más Se maneja Creo que Solamente En Estados Unidos Solamente En Estados Unidos Se maneja La cuenta De sale So Es la única Forma Si alguien De aquí De Estados Unidos Y todo Cuando yo tenga Mi libro Y todo Yo lo voy a decir Cuando Cuando vamos A arrancar Eso A la gente De Estados Unidos O donde exista Sale Que me puedan Hacer Este El pago Por ahí Todo Yo con mucho gusto Se los voy A autografiar Y se los voy A personificar Y se los voy A mandar A su casita Pero por lo pronto Solamente En Estados Unidos O donde Existen Las cosas O donde Existen Las cosas Este Ah Donde exista Sale Para Para más Seguridad Güey Me estás Viendo En vivo No pidas Disculpas Es la suerte Amigo Mejor Mándalos Lo orden No seas Es nada Mi amor Fíjate 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 Cómo son Las cosas Yo sé Que me van A decir Ahorita Que 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 Este Que Que Paypal Y todo eso Pero Esas Aplicaciones Se pusieron Medias Groseras Bueno Se pusieron Muy Groseras Mejor Dicho Después De que Toda la Gente Las empezamos A usar Para Lo de Cuando Empezó La Pandemia Y todo Yo tengo Todas Esas Aplicaciones Como La De Paypal Tengo La De Este Tengo Paypal Tengo Betmo Y Tengo Cash Shop Pero Haz De Cuenta Que Ya Te Piden Toda Tu Información Toda Toda Tu Información Te La Están Pidiendo Para Que Para Después Ellos Mandarte Una Carta O Mandarte Algo Exactamente Cosas Exactamente Mi amor Eso Esto Lo que Por Yo Deje De Usar Esas Aplicaciones Porque Tienes Que Poner Toda Tu Información Legal Y Todo Para Que Para Que El De Mañana Cuando Se Acérquen Los Taxes Y Todo Te Manden Tu Tarjeta Tu Clave Tu Lo Que Sea Este Y Tienes Que Tienes Que Tener Un Deducible O Sea Prácticamente Tienes Que Pagar Taxes De Todo Ese Dinero Y La Verdad O Sea Pues Como Que No Le Veo El Caso Como Que No Le Veo El Caso Que Después De Todo Eso Hay Que Pagar Taxes Y Todo Por Eso Les Digo Que La Única Aplicación Que Es Súper Segura Y No Te Pide Todas Esas Cosas Es La Aplicación De Sale Por Sale Es Todo Este Por Sale Es Todo Todo Pues No No Tienes Que Pagar Taxes Al Menos Que Te Manden Creo Que Más De Mil Dólares En Un Solo Giro Ya Se Hace Taxable Esa Transacción Pero Si Te Mandan Cien Veinte Treinta Hasta Mil Dólares Ya Está Vicky Jacobus Si Yo Quisiera Que Yo Quisiera Es Que No Lo Compraran En Amazon Yo Quisiera Que Este Que Me Lo Compraran A Mí Directamente Para Eso Mismo Para Lo Que Les Estoy Diciendo Para Personalificarse Los Mandarse Los Ponerles Un Beso Algo Súper Especial Su Nombre X Pero Ese Es El Porque Bueno En Puerto Rico Creo Que También Hay Sell En Puerto Rico Creo Que También Hay Sell Y Aparte El Envío Y Todo Ese Rollo Sale Muy Caro Si Lo Compran De Amazon Directamente Puede Que Así Es Que Lo Que Más Quisiera De Verdad Se Los Juro Yo Que Más Quisiera Que Este Por El Apoyo Y Por El Cariño Y Todo Y Ya Que Es Mi Primer Libro Y Todo Yo Dedicárselos Así Con Una No Se Voy Está Con Un Rayón Maquillarme La Complicado Que A lo Mejor Tiene Su Solución Pero Pero Pues Ahorita No Se Puede Para Más Carey Y Cómo Le Hago Para Comprarlo A Ti Eva Mi Amor Cuando Ya Tenga El Jenny George Ay Gracias Jenny Cómo Estás Cabrona Cuando Ya Tenga Yo El Libro En Mis Manos Chicos Yo Ya Les Voy A Dar Esta Opción Ya Les Vamos A Platicar De Eso Y Ya Les Voy A Decir Este Cómo Hay Que Hacerlo Pero Va A Ser Lo Más Fácil Pero Ahorita No Quiero Como Quedar Datos Ni Nada O Se Los Puedo Dar Pero Nada Más Ahorita No Lo Pues Como 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 Lo Hago Y Todo Va A Ser Directamente Conmigo Las Personas Que Viven Aquí En Estados Unidos O Donde Haga Cell Vuelvo Y Repito Merci Guzman Si Cell Se En Todos Estados Unidos Mi Amor No Se Si En Puerto Rico También Este Ya Les Voy A Decir Cómo Hacerlo Y Va A Ser Súper Sencillo Va A Ser Súper Sencillo Lo Único Que Ustedes Van A Tener Que Hacer Y Todo Mandar Un Mensaje Que Quieren El Que Quieren El Libro Y Todo Y Ya Yo Este Vamos A Cotizar Vamos A Cotizar El Pues Va A Ser Tanto Depósitamelo A A A Mi Cuenta De SEO Que Ya Sabes Que Mi Cuenta De SEO Está Muy Sencillo Porque Es Mi Correo Electrónico Paloma Macari Arroba Hot Meo Punto Com Tú Lo Pones En El SEO Lo Mandas Lo Que Súper Sencillo Súper Súper Sencillo Para Que No Haga Enredos Así Yo Automáticamente Agarro La Información La Coloco En Papel Y Hoja O En Papel Whatever Y Este Y Ya Bueno Yo Tenga Eso Y Todo Busco El Día Y Me Lanzo Al 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 Correo Y Se Los Pongo Por Correo Para Que Sea Super Chingón Puerto Rico Y Alaska Usan Puerto Rico Y Alaska Es Usa Ajá Si Si Pero No Se Este Ya Ves Que Pues Puerto Rico Aunque Sea Fuerte De Estados Unidos Puerto Rico Es Una Chulada Puerto Rico Todo Esto Pero No Se Si Usen Cell Allá Mi Amor Alguna Vez Creo que Me Dijeron Que Si Usan Cell Claro Pero Pero Es Cuando Ya Tenga Yo El Libro En Mis Manos Chicos Cuando Diga Ya Tengo Las Copias Este Empezamos Con Quien Guste Y Todo Y Yo Amablemente Se Lo Voy a Mandar Ya Ve Trabajando En El Libro Donde Ya Estuvido Sexual Ya Voy Trabajando En El Merci Ah Puerto Rico Si Usa Cell Perfecto Lupita Ya Lo Tienes Tú Gracias Mi Amor Por El Apoyo Y Las Reacciones Del Video Donde Están Junior Bebé Viste Viste Te digo Que Usted Nada Más Son pura Boca Junior Al Dijo No 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 Te gusta abrir Tu Boca Mercedes Lourdes Si Gracias Por Las Reacciones Si No Los Regaños No Hacen Eso Verdad Son Unos Malutes Julio Nilo Ay Mi Amor Gracias Un Besote Un Fin De Semana Iré A Visitarte A Tu Show Jenny Cuando Quieras Y Si Quieres Espacio Para Trabajar Cuenta Con El Avísame Una Semana Antes Y Te Tengo Por Acá Trabajando La Verdad Con Tu Este Beatriz Adriana Emperrísima Y Mira Que Nadie Imita A Beatriz Adriana Y La Verdad Que Te Hace Una Chingona Para Hacer A Beatriz Adriana Así Es Que Mándame El Mensajito Ya Sabes Cuenta Con Eso Preciosa Bueno Si Quiere Venir A Trabajar Porque Muchas Veces Me Gusta Salir Así Como Que De Viaje Y No Me Gusta Trabajar Me Gusta Divertirme Si Da Un Poquito De Resentimiento Cuanto No Le Espero Al Rato Se Me Pasa Aunque Me Encanta Seguirte Paloma Janet Gracias Mi Amor Es Que Si Yo Quisiera Esto Pero No Espero Se Te espero Paloma Dale Dale Mi Amor Si De Verdad Y De Verdad Si les Gustaría Un libro Así De Putería Para Para Que Tengan Así Como Un Yo Soy Muy Buen Guía Sexual Déjenme Les Digo Yo Casi Nunca Hablo De Mi Vida Sexual Porque Pues No No Es Como Que No Es Como Que No Me Guste Pero No Es Como Que Sea Un Tema Para Las Redes Sociales No Se Se Me Hace De Repente Si Puedo Hablar Así De Un Chico Así Buenote Y Todo Que Nos Dimos Un Beso Y Todo Así Espectacular Pero Este Pero No No Se Siento Que Sería Más Padre Como Leerlo Y Todo Porque No Se Vicky Jacobo Hoy Voy A Hacer Canciones De Talía Mi Amor Araceli Gracias Araceli Álvarez Gracias Claro 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 Jenny Ya sabes Y hoy A quién Vas a ser Hermosa Vicky Hoy voy A ser Atalía La verdad Que no Tenía A nadie A quién Hacer Estaba Así Como Que Quién Pinches Hago Quién Hago Quién Hago Pensé Nacer A una Chica A ser Una Artista Y Tras Que Me Do En Cuenta Que Le Van A Hacer Hoy Y Dije No Pues Guau Y Pues Se Me Se Me Se Me Se Me Se Me Se Se Me Se Es Que Dije Sabes Que Hoy Voy En Thalia Hoy Vamos En Tal Tal Itali Pensilvania Si Fana Fernández Se Podrá Las Cuatro Doces Alexa Hernández Gracias Mi amor No Ya Hasta Tengo El Título Fíjate Que Ya Tengo El Título Del Yo Me Adelanté Y Ya Pensé En El Título Del Libro Ya Pensé En El Título Del Libro Pero Pues No Lo Quiero Decir Hasta Que Ya Ya Es Un He 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 Pero Como Que Si Me Me Está Gustando Este Rollo De 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 Los Libros Nunca Pensé Que Me Fuera A Gustar Pero Como Que Ahí Está Ahí Está Ahí Está Como Que No Sé Como Que Me Gusta mucho hablar y hay que hacer el segundo y obvio, para cambiar así el rumbo al libro y todo tiene que ser algo así súper súper cachondo no sé no sé qué voy a hacer pero a mí ya no me interesa me pondré la cuarta la cuarta vacuna ay mi amor no me he puesto ni la tercera no me he puesto la tercera te lo juro tengo que hacer la cita para ponerme la tercera y después ya veré la cuarta y la quinta, la séptima, la octava y la novena y la décima y once, dos, tres, catorce, quince once, dos, tres, catorce, quince todas me las voy a poner pero que tenga el tiempo perversión no la verdad que la verdad lo que sí les puedo adelantar es que mi sexo ha sido muy padre yo he sido muy bendecido hasta con el sexo pero me han pasado cosas me han pasado cosas experiencias a la hora del acto sexual que la verdad se van a quedar sin palabras el día que se enteren lo que me ha pasado en la intimidad no es nada malo no es nada malo no es nada malo pero si son cosas que te quedas tú a poco sí porque claro que les tengo que que contar desde que conozco a la persona cómo es que lo veo cómo es que me ve cómo es que nos conectamos cómo es que llegamos al acto sexual si sabes cómo así todo paso por paso para que se metan en la historia se metan en eso y Mayela Franco hoy es tu cumpleaños amor feliz cumpleaños ay wey es que te lo juro no por nada wey no es por meterles cizaña ni por meterles interés pero si de repente se quedan se quedan así como que en shock por las cosas que les platico por las cosas que les digo el día que yo les platique de mis experiencias sexuales si van a decir no mames wey a poco las cosas son así a poco esto puede suceder por qué pasa esto por qué hay gente así de los amores frustrados de las cosas que de repente piensas que conoces a una persona y van a ser el uno para el otro y tras nada que ver que por el motivo más estúpido no se decide a darse una oportunidad la verdad y yo ya estoy de los que veo con hijos con cuatro perros con dos pericos y cuando me entero el por qué decide no no este no tener una relación o no tener aunque sea una aventura wey o aunque sea una noche de locura de lujuria se van a quedar así como que de verdad ese fue el motivo ok ok marta elisa colón tenesí besitos mi amor caro zavala saludos porque de verdad que a mí me pasa cada cosa cosas raras me pasan a mí bueno como Yolanda raras como Yolanda raras raras como Yolanda como 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 que te estás despegando que sienta lo mismo por ti que este que implore y regreses a mí no existe formulda el día que pase eso será una larga noche si mi amor van a estar en su cuarto leyendo el libro y una de dos o lo leen solos o lo leen acompañado wey por si les invita a ser porque con mis palabras cuentan no francisca no eso si no eso si no me gusta comentarlo en redes sociales mi amor la verdad eso si eso se me hace algo muy 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 íntimo que si por eso pensé en un segundo libro porque eso si eso si me daría como no sé me daría menos vergüenza que lo lean en un papel a que lo estén viendo con mis gestos y todo lo que yo hago mejor que se lo imagino te imaginas un fin de semana no no me gustaría no me gustaría la verdad así contar mis cosas así no como que en libro como que pues ya lo tienen en sus manos y ya está en febrero será mi cumpleaños hoy pues espérate hasta febrero no entiendo lo de las estrellas o lo de las estrellas mi amor es como como propina que le dan a la persona que está haciendo el video si como propina se puede decir tú tienes que comprar las estrellas te las cobran todo ese rollo y ya después tú mandas una diez veinte cien quinientas las que quieras mandar y ya está pero tienes que comprarlas mi amor ahí te da una opción donde te dice mandarle estrellas a paloma le haces click a esta parte de la estrella y este y ya tienes que seguir el procedimiento y una vez que tengas a llenar el cielo de estrellas moncar ay saludito mi amor feliz noche selene torres hola hola puras mentiras son las vacunas si tú crees si son puras mentiras a la antigüita martín mi amor me fascina esta canción ahorita es mi number one son o mi canción favorita es esa a la antigüita el famoso compa tony mi amor saludos hasta los grandes californias como estamos nene que dicen los grandes californias te imaginas son las propinas son los anuncios que ponen en las repeticiones de facebook las estrellas si o si pero a cualquier hora puedes puedes comprar las estrellas mi amor te imaginas verónica sánchez güey cómo estás ya compraste mi libro cabrona compra lo llevas a la vecindad y te lo te digo por ojete no te lo firmo te imaginas un fin fin de semana ahí está dice mónica franco mi amor gracias por las estrellas verónica sánchez te estoy hablando pero no se crea de todo lo que dicen a ver qué dijo los bucones están dañando el corazón y los órganos vitales ya no se pongan más ahí sí no sé la verdad yo de ese tema soy ignorante no sé pero no creo eso en mi credo no creo en eso pero no digo que sea mentira no digo que sea verdad yo en lo personal no lo creo cada quien creo que quiere creer pero en fin pronto lo compraré querida ah bueno no me vengas a mí con que a chuchita la bolsearon y lo que se robaron era mío wey porque te pongo de patitas en la vecindad y te digo te imaginas un fin de semana ando muy alterado ese café está delicioso no tiene este cafeína pero me está así como que poniendo bien sabroso es un café de olla también que es así que te ayuda para bajar de peso wey también que claro yo no lo hago para bajar de peso sino para para probarlo y sí muy bueno muy muy requete bueno sabroso y curioso está ese cafecito de la hoja saluda canta de Olga Tañón de Olga Tañón y lo pensé fíjate como no tenía quien hacer y todo y dije que tal si me viento a mis Tañón pero después dije no y pues decidí hacer a la talis 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 chapis garcía sí pero sabes que mañana tengo que hacer temprano me tengo que levantar temprano chapis tengo un compromiso temprano a las 11 de la mañana me tengo que levantar yo sé que van a decir ay si es bien pinche tarde a las 11 de la mañana pero pues no manches para mí es de madrugada si le pones que me acuesto a las 6 pues para mí ya es súper 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 temprano martes desde Costa Rica ¿cómo? a mí me llega el martes Marielos gracias mi amor el café es el de olla de Omni Life el de Omni Life que me lo recomendaron y todo está buenísimo 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 está rico el café y la verdad yo lo tomo sin azúcar ya saben que el azúcar lo estoy evitando casi al 100% bueno hoy me cheñé una coca platicando con Vanessa se puso enfrente de mí a tomarse una rica y escultural coca cola que dije yo no mamacita a mí no me vas a perrear así dije a mí no me vas a perrear así y que pido mi coca pero ya saben que por lo general no estoy tomando yo azúcar no estoy consumiendo azúcar y por lo tanto el café me lo estoy tomando sin azúcar y está muy rico está muy rico la verdad y el café güey te manda al baño ayer por primera vez lo tomé déjenme les digo esto ayer me estaba ah pues a la hora que estaba haciendo el en vivo en instagram este me estaba tomando mi café todo así muy rico y sabroso y corocochongo y que creen a gusto que me manda al baño tres veces me mandó al baño el bendito café cristina españa saluditos angélica saludos mi amor me mandó tres veces al baño chicos ahí les dejo el dato por si les interesa es el café de la olla de ovni life y pues lo pueden comprar en ovni life tienen que hacer su suscripción y todo ese rollo la verdad yo no tengo eso y no me quiero meter en tanto pedo que no puedo hacer tanto a la vez pero si les paso el dato si les paso el dato que este bendito café me mandó al baño tres veces ayer en cuestión de 9, 10, 11 tres horas prácticamente una vez por hora güey así es que ahorita me estoy tomando el café y no sé que efecto vaya a tener en mi cuerpo güey donde no me mande al baño cuando esté haciendo show o cuando ya de todo emperifollada y yo sinta la necesidad de ir al baño ojalá y no no había pensado en eso no ella bonilla no te he felicitado porque a ver espérate a mí no ha felicitado porque te voy a felicitar estás de cumpleaños estás de divorcio o por qué no me pones por qué no sé por qué te voy a felicitar mi amor ponme ahí porque es mi cumpleaños me divorcié me acabo de casar no sé güey güey si lo gordes está bien bueno yo nomás les dejo ahí el dato la verdad por si les interesa pues hagan sus averiguaciones previas para que consigan ese café hay mucha gente que vende eso hay mucha gente que se dedica a vender ese producto la verdad yo no pensé que me fuera a hacer efecto así saludos de Guadalajara Mary Collazo saludos lordes cuántas veces quieres que te salude si quieres nada más digo tu nombre toda la noche eres una canija Mercedes viste ella si no la saludo cuarenta mil veces en la noche ella no la saludo en toda la noche y se me molesta la lordes se pone como gente grande se molesta como gente grande la canija ahí está Laura ah es tu cumpleaños Noelia Bonilla pues ahí está un happy birthday to you happy birthday to you hola desde Monterrey Nuevo León primera vez que te veo en vivo felicidades gracias Laura Nelly saluditos yo veo un video de huele a peligro Maylene Hernández sí claro claro pati cornejo saludos desde Guadalajara me voy con la trompa espérate Puerto Rico Mary Lola Arco buen día con alegría saluditos mi amor Marcelo Estrada desde México saludos espérame 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 un poco ha 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 oh shit No. Espera un poco Cecilia, besitos Saludos desde los ¿A poco sí, whatever? Estás muy lejos Estás muy lejos, güey Estás muy lejos Olivia, yo soy bien sarcástico Yo soy bien sarcástico, la verdad Es que me dicen que todas las cosas así sarcásticamente ¿Para qué tomamos la vida tan en serio? Hay que divertirse Y hay que decir, espera un poco Un poquito más Para llevarte Infelicidad Infelicidad Serio pedo, este lápiz pensé que iba a pintar mejor Y vale pito Serio pedo, vale pito también Y lo acabo de comprar Me molesta Según dije ya chinga y todo Y qué bueno iba a comprar dos Qué bueno que no compré dos Que si no Y si no, me hubiera válido Pito Me hubiera válido Pito, pito, pito Vuelo, pito, 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 pito Gracias. Ahí está. Todas las veces que a veces en vivo, te saludo. Tengo suerte, me saludas y sí, te vuelvo a saludar. Carmen Castro, mi amor, besotes, perdóname la vida. Sergio, saludo desde La Paz, Bolivia, mi amor, besos hasta Bolivia. Progreso, Yucatán. Guadalupe ya casi viene así la mera chingón de Progreso, ¿verdad? Ya nos estamos acercando al calor rico y sabroso, la buena temporada de Progreso. Espérame, espérame, espérame. Marcos Palmas, saludos. Ahí está, ahora sí. Livia Narváez, saluditos, mi amor. Tapachula, Chiapas. Liban Narváez, saludos, mi amor. Tapachula. Tapachula. ¿Y si está chula? ¿Si está chula? ¿Si está chula tapachula? Bueno, amanecen tapachula. Bueno, chicos, ya terminé. Bendito sea Dios. Gracias por las reacciones que no me están haciendo hoy. Les voy a pegar bien feo. Ya terminé, bendito Dios. Un poquito más aquí de que se haga la manzanita. Así bien, perris. Bien, bien, perris. Ahí está. La manzanita que se vea un poquito de agua más. En Costa Rica, mi amor, si hay Amazon, claro que sí. Donde quiera que haya Amazon. Va a estar el libro a su disposición. En Argentina creo que todavía no está, mi amor. Todavía no está en Argentina. Todavía, este, no lo, no. Ya falta poquito de él en unos días. Porque supuestamente está como que en Estados Unidos la preventa. So, recuerden, chicos, una vez más ya terminamos de maquillarnos. Tenemos que ir a trabajar. Pero en un ratito más me conecto. Para hacer el desmadre. ¿Este, qué les iba a decir? Sí. Un ratito más me conecto. Los que puedan, los que quieran. Los que me hagan ese favor. Vayan a Amazon. Y, este, pónganle una estrellita. Y pónganle un review, por favor. Así como que, ay, la maricona. Contó su vida. Wow. Muchas cosas. Así es que, si me está dando el favor. Para ver si subimos al segundo o al primer lugar, güey. De vendedores así más, más, así más potenciales. Sí. Se los agradezco en el alma. Mil gracias, mil bendiciones. Nos vemos en un ratito. Para hacer la maleta. Para hacer el desmadre. Les mando un besote en su pedorro. Se lo lavan, cochinotes. Les mando un besote en su pedro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!